En el curso escolar 2018-2019, dos de las mejores clases del CEIPA entre Segovia han sido seleccionadas por la jefa del departamento de cálculo matemático para atrapar al Demogorgon que se ha instalado en el mundo del revés de nuestro colegio. Nuestros alumnos tendrán que cerrar una serie de portales que ha ido abriendo el Demogorgon. Pero no estarán solos, la gente de Isabel, Lucas, Will, Dusty, Mike e Eleven les acompañarán en esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!